Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Jasmine y antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones. Y para las personas que me preguntan acerca de mis lecturas personalizadas y privadas, pueden escribirme ya sea por medio de WhatsApp, Inbox, en mi página de Facebook o por correo electrónico. Todos los datos se los estaré dejando aquí abajito en la cajita de descripción. Bien, hoy vamos a tocar el tema de una persona que ha sido muy solicitada últimamente y esto se debe más a la docuserie que se estrenó recientemente en la plataforma de Netflix, en donde narra todo lo sucedido en este caso. Esta persona se llama Elisa Lam, quien desapareció en el Hotel Cecil en Los Ángeles, California, esto en Estados Unidos, un 31 de enero del 2013. Y para no ir enredando mucho el caso, vamos a hacer un pequeño resumen sobre el caso y posteriormente haremos la lectura para saber qué fue lo que realmente pasó, ya que sí se encontró el cuerpo, pero todo fue un misterio. Bien, esta chica era de nacionalidad canadiense, hija de migrantes de Hong Kong, tenía 21 años al momento de los hechos. Y un dato muy importante sobre ella era que padecía del trastorno de bipolaridad, por lo cual necesitaba estar medicada para poder llevar una vida lo más normal posible. Un día, ella decide emprender un viaje a los Estados Unidos y simplemente conocer. Y es como llega al Hotel Cecil, que de hecho se hospedó en una parte del hotel que estaba destinada para personas más jóvenes. Pero de igual forma, seguía siendo el Hotel Cecil, que ya tenía un largo historial de suicidios, asesinatos, drogas, etc. Lo que sucede es que ella se comunicaba todos los días con sus padres y hablaba sobre cómo había sido su día. Pero al pasar unos días en los que ella no se comunica, sus padres se alertan, por lo cual se ponen en contacto con la policía, quienes comienzan a averiguar dónde está Elisa. Pero es cuando se dan cuenta que ella simplemente desapareció. Comenzaron la búsqueda de Elisa, buscando en casi todo el hotel, en alrededores y el techo, pero no encontraron nada. Los investigadores convocaron a una conferencia de prensa, junto con los padres y la hermana de Elisa, en donde hablaron del caso y las investigaciones que seguían en pie. Fue justamente cuando, investigando a los trabajadores del Cecil, que encuentran una grabación del primero de febrero, en donde se le ve en el elevador, en el último piso del hotel, y tenía una actitud bastante extraña. Ella movía los brazos de una forma muy rara y pareciera ser que se estaba ocultando de alguien. Incluso, parece ser que hablaba con alguien. Este es el último registro que se tiene de Elisa, pero su desaparición pareciera que se dio minutos después de este video. Los investigadores, al tener más preguntas que respuestas, deciden hacer público el video, el cual se hizo viral y los medios de comunicación enfocaron sus reflectores al caso de Elisa, ya que, como comentaba en el video de Elisa, se muestra con actitudes muy extrañas, así como también parece que se está escondiendo de alguien. Posteriormente, se encontró que había ciertas partes del video que estaban como recortadas, así como que el video estaba ralentizado, y esto ocasionó bastantes teorías de que los trabajadores del hotel estaban involucrados en su desaparición e incluso asesinato, así como que la policía tenía que ver en ocultar su desaparición y muchas teorías más. Lo cierto es que de este video no se habló más del por qué parecía como si estuviera editado, ya que a unos días de publicarlo, el 19 de febrero, debido a que muchos huéspedes se quejaron de que el agua salía como muy poca presión y de color marrón, el encargado de mantenimiento del hotel encontró el cuerpo de Elisa en uno de los tanques de agua del techo del hotel. La policía rescató el cuerpo y hubo muchas teorías en ese momento, ya que la tapa del tanque se decía que estaba cerrada, así como que pesaba mucho para que ella sola la haya removido. También se hablaba de la alarma que estaba fijada en la puerta que salía al techo, pero también había unas escaleras en las que se podía acceder desde la ventana del último piso, en donde estaba Elisa en el video del elevador, por cierto. Pero la policía hizo su trabajo y se pusieron a hacer análisis al cuerpo, en donde después, unos meses de espera, se encontró que no había signos de violación o golpes que le ocasionaran la muerte. Tampoco había drogas o alcohol, pero lo que sí encontraron es que Elisa estaba tomando una dosis mucho más baja de sus medicamentos para tratar la bipolaridad. Es por esto que junto con una declaración de la hermana de que ya había dejado las medicinas poco tiempo atrás del comienzo del viaje y la forma en que se comportaba cuando no las tomaba, basado en comportamientos previos al viaje y el no haber buscado en los tanques de agua cuando inició la investigación, que deciden cerrar el caso por muerte, por ahogamiento accidental. Eso explicó de alguna forma el comportamiento en el elevador, pero la verdad de todo esto es que al final la declaración es la teoría más acercada a la realidad, pues no se sabe con certeza si fue eso lo que pasó o alguien la mató antes y puso ahí el cuerpo o si fue un suicidio. Y es por eso que hoy, aquí, en el tarot de Jazmín, vamos a tocar el tema de Elisa. Ella nace un 30 de abril de 1991 y vamos a pedirle al tarot que nos cuente su versión, qué fue lo que le pasó a Elisa, el amo, qué realmente fue lo que le ocasionó su muerte. Vamos a ver, y ya saben que cuando yo me sienta conectada con la lectura, voy a parar y hacemos la lectura. Vamos a ver que están un poquito rebeldes porque están enceradas estas cartas. Y hoy les traje el tarot tradicional de Marsella. Es un tarot que también me gusta mucho. De todos mis tarots, de todos los que yo manejo, es una de las barajas que más me gustan, cómo responde en casos de personas desaparecidas. Las otras también, pero son más emocionales. Vamos a ver. Voy a hacer el corte. Bueno, aquí vamos a empezar con la lectura. Esta chica, fíjense que era una niña, pues, como que muy aventurera. Le gustaba mucho vivir la vida al momento, al instante. Le gustaba mucho pasear, viajar. Eso es lo que veo aquí. Tenía un espíritu aventurero. Pero eso también la lleva a tener riesgos. Bueno, como tenía aquí una enfermedad que estamos viendo. Bueno, venga acá. Bien. Vamos a empezar aquí con esto, la lectura que ella me está contando, la historia. Aquí lo que estoy viendo, pues, ya ven que le hicieron unos análisis al cuerpo y sale ahí que estaba tomando menos medicamento del que debía tomar. Entonces, aquí yo veo que sí es cierto. La policía aquí no está mintiendo ni nada. En verdad, ellos, en verdad, perdón, Elisa Lam no tomaba los medicamentos como debía de ser. Aquí trae muy poca dosis. Entonces, empezó a sentirse mal. Esto le trajo, por consecuencia, pues, sentirse como que la estaban vigilando, como que la estaban siguiendo. Y entonces empezó a tener una crisis. Tal vez, si ella hubiese empezado a retomar sus medicamentos, no hubiese caído en todo esto. Yo siento que se iba a reponer rápido, pero en este caso, Elisa no tomó nada de esto. Al contrario, creo que pensaba ya dejar los medicamentos. Siento que ella se sentía bien. Pues, esto es lo que pasa cuando las personas toman medicamentos psiquiátricos. De momento, se sienten muy bien y ellos sienten que ya pueden hacer una vida normal como todos y dejan el medicamento. Pero no es así. Empiezan a tener crisis y a veces ni siquiera se dan cuenta. Y yo siento que esto fue lo que le pasó a esta joven, que yo no veo que alguien la haya asesinado. Yo veo que en verdad, ella se provocó su muerte. Pensando que la estaban siguiendo, empezó ella una persecución y fue como cayó a ese estanque. Es como yo veo aquí, que ella misma se traiciona a sí misma y comete como un suicidio. Pero no fue tanto que ella se suicidó. Simplemente siento yo que cayó ahí al estanque y ya no pudo salir. Ella muere ahogada, pero accidentalmente, porque ni siquiera las cartas me dicen que ella se haya provocado la muerte o se haya suicidado. Ahora, como vimos en la bioserie, en el documental, perdón, vimos que había un video como editado. Y eso sí como que trae como mucha duda, ¿no? El por qué van a editar un video o por qué va a estar como cortado. Ahora, fíjense, aquí adentro del hotel se venden drogas. Es lo que me dice, aquí hay una persona que mueve la droga dentro del hotel y se las distribuye a las personas que viven ahí. Acuérdense que también en ese hotel hay inquilinos. Entonces, aquí veo que sí hubo una persona que recortó el video y sí lo manipuló. Aquí no tienen que ver las autoridades. Fíjense aquí que esta persona entró también en pánico cuando vio el comportamiento de Elisa. Pensó que había consumido drogas y que entonces iba a empezar una investigación a fondo de las drogas que se venden dentro del hotel. Y ya él, pues, temía ir a la cárcel. Es como edita el video y recorta cosas que pudieran ser que se vea como Elisa, más extraña de lo que ya la vemos. Y eso fue lo único que hizo la persona que me imagino que ha de ser de seguridad ahí en el video. Es lo que me dice aquí, estas dos cartas que está ocultando la información, pero porque ahí está moviendo drogas, ¿sí? Este diablo nos dice que hay ahí venta y consumo de drogas. Pero realmente él no sabía lo que estaba pasando hasta que llegó el momento de que encontraron el cuerpo de Elisa. Y es entonces cuando, pues, ya no pudo hacer nada. Ya el video se había viralizado y ya todo mundo tenía acceso al video. Entonces, pues, ya esto se quedó así, cerraron el caso. Y, bueno, pues, aquí lo único que sí les digo es que esta jovencita no se suicidó. Fue accidental. Ella no se quitó la vida. Simplemente fue la consecuencia de no tomar sus medicamentos. Bueno, mis amores, es todo lo que yo tengo por decirles aquí en el video de Elisa Lam. Espero que les haya gustado mucho y ya saben que hay que compartir los videos. Y si tú quieres que un caso se suba aquí a mi canal, hay que postearlo en comentarios, la foto, los datos, todo, todo, todo lo que más puedas. Y solicitar votos y también etiqueta amigos para que te hagan el favor de votar por ese caso. Y yo así lo pueda considerar para subirlo a mi canal. Muchísimas gracias, que yo regreso pronto. Gracias. Gracias.